Hoy en Jessy Cervantes TV, Ricky Lu Castanelo Pinta bien, chéquelo De haber sabido me baño Tengo un mes con el mismo pantalón y que Hace un mes que yo viajo en Abel Don Lo prometido es deuda, señoras, señores, están con nosotros Pido un aplauso para Ricky Luiz Mi querido Ricky, hacemos una especie como de rocola De rocola me parece muy bien, a ver de cuáles me acuerdo, compadre Yo empiezo pidiéndote canciones Ok, para la gente que no sabe, soy Ricky Luiz Presente, no traje la tarea, pero soy buena gente Exactamente Nos vamos a un corte con Frankenstein Órale, pues un pedacito Un pedacito de Frankenstein Y regresamos, venga Voy a ser un monumento a la carne y lo sensual Voy a ponerle la cabeza de la Alejandra Guzmán Y es que no me gusta fina, la prefiero más vulgar De Thalía, la cintura, de Shakira lo sensual De Paulina, locochina, libertina y open mind Yo no soy, yo no soy Yo no soy un Frankenstein Solo voy, solo voy Voy a hacerme una mujer Todos quieren a mi chica William Levy, Luis Miguel Cristian Castro, Enrique Iglesias Y hasta el mismo Juan Gabriel Estamos con la rocola Ricky Lucas Ya hay una petición Bueno, piden el six pack de cerveza El doctor, ¿qué se llama? El doctor Raúl Méndez llamó para pedir el six pack Pero así toda esta rola que la escribía ya en Mexicali Baja California, se usaba mucho Este, traer el six pack de cerveza A un lado del asiento del coche Six pack de cerveza Un domingo que se va Una canción ya vieja Que me hace recordar Que cuando más te quise Te cambiaron de ciudad Que cuando más te quise Amanece y ya no estás Un six pack de cerveza Hoy ocupa tu lugar En el asiento del auto Aún te puedo ver llorar Repitiendo que me quieres Que el amor no morirá Repitiendo que me quieres Que jamás me olvidarás De Iscali De Iscali Caricaturas Tenías razón, le iban a pedir Las caricaturas Las caricaturas Iván Ugal de Iscali Un saludo Por celos y recuerdos Me estoy volviendo loco Y siento que me olvidas Cada día un poco Estamos tan distantes El uno del otro Que tengo más del mes Que ni tus manos toco A causa del tormento Me encierro en mi cuarto Me siento a ver la tele Después de las cuatro Pongo caricaturas Y voy olvidando Aquel beso tan largo Con los dos llorando Aquel beso tan largo Con los dos llorando Don Gato y su pandilla Y el oficial Matute Me alucinan un poco Y me olvido de ti Silvestre, el pato Lucas Y el pájaro loco Me divierten un poco Y me olvido de ti Berta Jiménez Que bárbaro que se acuerde Muchas gracias de todo corazón Era inevitable Que le iban a pedir mi querido Ricky El pantalón Tengo un mes Con el mismo pantalón Y que Hace un mes Que yo viajo en aventón Tengo un mes Sin dinero Para el reventón Hace un mes Me alimento con tu amor Que importa la crisis La situación Si tengo tus besos Y me das tu calor Que importa la crisis De evaluación La luna es de queso Y es gratis el sol Tengo un mes Con el mismo pantalón Y que Hace un mes Que yo viajo en aventón Para cerrar una buena Una de las nuevas Bueno de las que se quedaron guardadas Está escrita desde hace tiempo Siempre le voy cambiando Esta es una canción Que habla de un tipo Que yo conozco muy bien Que se enamoró de una teibolera Porque su esposa lo dejó Porque él andaba echando mucho relajo Se llama Idiota Enejo ¡Idiota! ¡Enejo! Y esto es porque así me decían Bueno, le decían sus hermanos A él, ¿no? A él, sí Ella es la reina del fuego Ella es la reina del bar Ella tiene lo que quiero Y no me lo quiere dar Ella es una mariposa Nunca se deja atrapar Baila para los borrachos Los meseros y la autoridad Baila para el delincuente La lesbiana y el intelectual Baila para el influyente Y su gorila de seguridad Ella es una mariposa Goza de la libertad Baila para el licenciado El que asegura que ella vale más Baila para el diputado El que promete que la va a ayudar Y baila para el más idiota Y baila para el más cenejo El que con ella se quiere casar Baila Baila, baila para mí Baila Baila solo en mi jardín Una letanía, está larguísima la canción Todavía es larguísima No, ya Falta el rap, imagínate Falta el rap Pero hoy el rap un pedacito, ¿no? A ver un pedacito Bueno, vámonos a la música con un pedacito del rap Ayer anduve solo patrullando la ciudad Me metí en un bar, me saqué la lotería Ave María, yo no quería Mujeres en tanga y también en lencería Yo nunca he sido malo y nunca lo sería En la casa del pecado yo jamás me pararía Me gusta Disneylandia, me gusta todavía Pero me he quedado solo y necesito compañía Al jefe de meseros le di buena propina Le dije a mí me pones en la primera fila Me la llevo para la casa para darme buena vida Presentarla en sociedad y quitarle lo atrevida Efectivamente el rap duraba 10 minutos Miren, escuchen Y me dijo Louis Messier Conocí toda su vida en una taza de café Visitamos un museo y también la Torre Eiffel Y tomados de la mano subimos en un tren La pasé por toda España al estilo Luis Miguel Y en una góndola en Venecia fue donde la besé No pregunten su pasado ni de dónde la saqué Lo importante es que la quiera Casa del pecado yo jamás me pararía Me gusta Disneylandia, me gusta todavía Pero me he quedado solo y necesito compañía ¿Qué pasó? Sigue el rapero ¿No que ibas a decir una cosa ahí? Pues ya lo dije Ah, ya lo dijiste ¿Ya se acabó? ¿No me estabas oyendo? No, todavía sigue La chica era decente, no sabía lo que hacía Entraba en un privado 10 minutos y salía No importa lo que piensen No me importa lo que digan Una 55 Yo quiero esa mujer y tiene que ser mía Me la llevo para la casa para darle buena vida Presentarla en sociedad y quitarle lo atrevida Si preguntan dónde fue y cómo la conocí Fue de noche por París en una cafetería Tu parlez français y me dijo Louis Messier Conocí toda su vida en una taza de café Visitamos un museo y también la Torre Eiffel Y tomados de la mano subimos en un tren ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya me fue La chica era decente ¿Era té y bolera o no? Era té y bolera, pero era decente Tú sabes que se ganan la vida honradamente Porque nada más bailan, no se dejan tocar Bueno, al que yo voy Bueno, Ricky Luis en Jessy Cervantes TV Gracias Para que vean un celular No es cualquier celular Eso es un celular Y vean lo que trae aquí adentro Se destapa Y trae mezcal ¡Lucas! ¡Lucas! He pensado seriamente Ser un hombre de bien Buscar hasta encontrar trabajo Y ser el empleado del mes Un saludote para Jessy TV Yo soy Ricky Luis Presente, no traje la tarea Pero soy buena gente No le peguen al perro cuando esté amarrado La chica que bailaba Me miraba y sonreía En un tubo daba vueltas Y además se desvestía Subía, bajaba, bajaba y se subía El circo de Soleil es una porquería ¡Bien! 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 ¡Ricky Lucas!